Tras un día de Nochebuena en el que el cielo ha estado encapotado, la jornada de la Navidad nos aportará lluvias. Tras llegar desde el este y ya muy agotadas por haber dejado caer casi todo el agua sobre Andalucía, Castilla y el Levante Peninsular, las precipitaciones sobre Baleares serán débiles y ocasionales, preferentemente de madrugada. Las temperaturas se mantendrán dentro de los mismos parámetros de estas últimas fechas, con máximas que no pasarán de los 17 o 18 grados. Por lo que se refiere al domingo, según la festa de Nadal, seguiremos con cielos generalmente nubosos, alguna lluvia espaciada y débil y temperaturas similares, tanto las mínimas como las máximas, a las del sábado.